Saludos señores, yo soy Ariel y esto es Proyecto Hermes Ya van dos semanas sin yo subir nada a YouTube Bueno señores, me cogió el COVID Pero nada, gracias a Dios estamos saludables Todavía esperando que me lleguen los resultados negativos Para poder salir y hacer video afuera Pero como no quería perder la rutina Quería traerle un unboxing hoy De un casco que compré recientemente Porque al yo ya comenzar a hacer este video Y tomar la decisión de siempre usar mi casco Me di cuenta que sería bueno tener dos Uno para cuando uno vaya a montear Y otro para cuando uno ande por la ciudad y cosas así Así que si disfrutas de este video Y les gusta que yo haga más reviews de otras cosas Comenten abajo, me dejan saber Y si les gustó, recuerden darle like Así que vamos a comenzar Miren esto señores Ay, chichi, chichi Es un Atlas Surverter se llama Como abren Ay, ay, ay Yo pienso que estos covers Yo pienso que normalmente Uno nunca usa estos covers Yo una vez usé uno Y era en un viaje que yo di Normalmente Después de hoy Ya no se va a usar más Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Wow Que cosa tan bella Miren eso señores Bueno Ahí se cayó algo Diga, me le gusta Sí Este cayó aquí Este cayó Una cosita por aquí Vamos a ver Ah, esto es como Unas donitas Que uno lo llena por aquí Se lo pone abajo en el piso Que no lo va a llenar ahora No lo va a soplar Y ponerlo así Para cuando uno está Sacando las cosas De adentro Esto es Ah, esto De aquí Se le quita La parte negra Y la parte de aquí Y como ustedes ven Se le pone dorado Pero yo lo voy a dejar Estar como está Porque Así se ve mucho más bonito Bueno Comenzando Este casco Normalmente Cuesta como 240 dólares Para esta compañía Es En En su línea Más alta Pero En los cascos General Entre todo El tipo de compañía Cae más o menos En los bajitos Este yo lo llegué A comprar Para Black Friday Entonces Llegué a Disfrutar De un descuento Que tenía De 240 140 A 120 dólares Lo puede comprar Entonces Con un casco Así tan bonito Imagínate Quien va Despediciar Ese Ese descuento Como pueden ver Es un casco Muy bonito Una de las razones Por cual yo Cogí este casco Es el estilo Señores Es estilo Tipo Europeo Si ustedes han visto Muchos videos De YouTube De De Supermotos Y cosas así Saben que Normalmente Este es el estilo Que ellos usan Bien agresivo El casco Pesa aproximadamente Tres libres Y media Así que Es un casco Bien 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 Liviano Para el costo Que tiene Vienen De size Small A extra Extra Large Con esta compañía Siempre hay que Coger Un Size Más Grande Yo normalmente Soy Small Y como pueden Ver aquí Este es Medium Ya yo me la había Probado Anteriormente Y me queda Perfecto Así que Si van a comprar De la compañía LS2 Recuerden Que tienen que Escoger Un size Más Grande Una de las Razones Por cual También Cogí Este casco Dice La compañía Aunque Yo lo conté Y no conté Tanto Pero son 35 Tipos De ventilación Que tiene Adelante Aquí Adentro Si ven De este lado Ven que De cada lado Hay Atrás También Miren Toda la ventilación Que tiene este casco Como ustedes saben Viviendo en el Caribe Hace mucho calor Así que Para el verano Este casco Va a ser Fantástico Por la razón Que va a tener Mucha ventilación Así que No hay excusa Para no usarlo Adelante Como ven Es bastante abierto Que lo pueden usar Con cualquier tipo De cafandra Que usted tiene 100% Fox Tour Todas las marcas Que existen Otro punto Es el lid Si pueden ver Los hoyos Que tienen Me dicen Que Cuando uno monta Casi no se siente La vibración Porque el aire Se mete Por dentro Como les dije Este estilo Es Super europeo Bien agresivo Este color Para la gente Que tienen Los Yamaha YFZ 4.5 O los Raptor 700 Dicción especial Si ven El color Le queda Perfecto Como ustedes saben El motor mío No tiene Esos colores Pero Yo tengo Unos jerseys Una cosa Que le van Con el casco Así que Es bastante bonito Aquí Como ustedes ven Por dentro Este tiene Dos Indicaciones Dicen Pool Para si Ustedes Tienen Un accidente O algo Cuando vengan Los paramédicos Sepan Que de ahí Lo pueden quitar Cada lado Y hace que Se remueva De su De su cabeza Mucho más Rápido Pronto Desde que yo Salga De esto Lo vamos a De una vez Otra cosa Esto tiene Esto tiene Estos botoncitos Aquí Y Se ajusta Como usted desea Es bastante Completo Este casco Y Y como pueden ver Precioso Así que yo me lo voy a poner Ahora Para que ustedes Lo vean Y disfruten Del arte Del Del casco Muy 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 bonito Pero nada Estoy haciendo Este video Para seguir En el ritmo No salir De De esa práctica De hacer los videos Y cosas Porque como ustedes Saben Bueno A lo que lo han tratado Saben que Esto de YouTube Es bastante difícil Mucho más difícil De lo que la gente Piensa Pero nada Ya ustedes Saben Este El 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 puede que ustedes Lo consigan Más barato Como yo hice Pero si no En 240 Pero Para la vida de uno Otra esela Vale la pena Así que si les gustó Este video Recuerden Darle El Like Abajo Y hasta la próxima Gracias por ver el video.